¿Hay preguntas? ¿Claro que hay preguntas? Yo tengo... yo quiero empezar. Ah, bueno. A mí por la información profesional me interesa más la parte teórica. Y hay dos capítulos que me han llevado mucho la atención. El primero es tu introducción respecto a las dos corrientes que se han dividido. Una de la FANU y otra de la Sociedad de Transnaciones. Cómo se han enfrentado y cuáles son las dos corrientes de la memoria. Y lo otro que me ha llevado mucho la atención es cuando te referís a los intelectuales orgánicos. ¿Y cómo han hecho el traspaso de dejar el marxismo en el inismo para conciliarlo con la Revolución Cubana? Bueno, el primero es FANU y el PLANTATION. El libro está en inglés, así que de vez en cuando tengo que usar la terminología inglesa. Bueno, FANU ya lo expliqué, el plan FANU. Claro que FANU viene, fue educado por MSS, que es uno de los hombres que fundó el movimiento de Negritude. Y como tantas cosas en la colonia, eso se funda en París. Entre un intelectual del Senegal, de Paul Sayor, que después fue presidente del Senegal. León Damas, de Gaiana Francesa. Y MSS. Se apuntan y dicen, no, el mundo tiene que ser un mundo más hacia la cosa del negro africano. Y traen todas esas cosas de negritud, supremamente criticado por los marxistas. Dicen que todo es una mitología espiritual que no tiene nada que ver con el mundo real, etc. Entonces, FANU es estudiante de eso, pero él se vuelve hacia un marxismo más activo. Que es la guerra de Algeria, que resultó siendo una guerra racial. Si tú no eres algeriano y no te vestías, pero cambió la vestimenta y todo. Pues estabas ahí, entre los franceses. En una guerra que para mí más se parecía, era la guerra de los holandeses de Indonesia. Indonesia era una colonia que producía cantina, que estaba abandonando. Todo el sistema holandeses, pero cantina, y la diversidad, de con plata de Indonesia. La cantina no, la cantina le costaba plata. Pero, bueno, eso es el FANU. Entonces, el FANU acaba diciendo que hay que acabar con el mundo blanco. Plantation Societies viene de Trinidad, de Lloyd Best. Y el Plantation Societies es, hasta cierto punto, súper simplista. Porque dice que la tradición social que ha mantenido el negro hacia abajo es la plantación de azúcar. Pero hay muchos países en el Caribe que jamás tuvieron plantaciones. Digamos, en la tía holandesa no había plantaciones, ni nada. No, había un cunucos. Entonces, unos cabritos, ellos vivían de comercio. Y de, 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 del contrabando. Como en Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene tantos tipos de corsa, tantos apellidos corsa. Vivían de contrabando porque Puerto Rico estaba abandonado y la única manera de sobrevivir era contrabandear. Y entonces, pero la explicación es, cogida del periodo más, más brutal y más cruel de la plantación en el Caribe. Pero eso no es una explicación. Pero también, ellos acaban diciendo que a menos que se abole la plantación con los blancos, el negro no va a tener una libertad personal. Entonces, esas son las dos teorías. Ya no tienen, ya no tienen auge. En el Caribe. No sé si... La otra pregunta es, este, esta posición de los intelectuales orgánicos, que cambian de la revolución al máximo antiguo, al inverso a los parecidos. Bueno, claro, que el concepto de intelectual orgánico es de Gramsci. Sí. Y Gramsci, que es el, que consideran el marxista de la cultura más importante, estaba preso. Y Gramsci dice, pues, ahí hay que entender. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira, cuando Gramsci está escribiendo, Italia no, no era un país con un idioma, tenía como 60 diferentes dialectos. Entonces, Gramsci se preocupaba, ¿cómo va a formar una nación con tantos idiomas que donde hay una producción de libros y de rituales actuales y todo? Entonces, él habla de necesidad del intelectual de forjar un sentido de nacionalidad. Todo eso lo está escribiendo, no me está preso. Claro que a través de la historia hay cantidades de libros importantes escritos de prisión. Eru escribe su Plinces of World District, preso. Martí, preso en España. Es decir, la prisión ha sido, y el exilio, han sido partes fundamentales de la intelectualidad latinoamericana. Bueno, entonces, yo lo que hago, como he estado en Cuba cuatro veces y me ha dado batónico, la falta de libertad, la supervisión total constante. Están, ellos, y uno llega y a los cuatro horas uno se da cuenta que han estado en el cuarto de diciembre y han revisado todo. Es un estado totalitario. Y habla como los intelectuales más importantes y hablan como liberales pobresitas. Entonces, lo que hago es que cojo los libros de ellos y hago un contenido de análisis y no encuentro análisis marxista de ninguno. El análisis es global trade, que es lo que ellos que sienten se necesita en Cuba. Es abrir aquello al comercio internacional, que eso no funciona. ¿De qué época hablas de intelectuales orgánicos? De los 70, 80, 90. Y eso también se nota en los libros de americanos, como Carmen López Alargo, toda esa gente cubano-americana, de los liberales. No de otro, no se conoce mucho aquí, en esta ciudad. Entonces, me doy cuenta que esos son intelectuales orgánicos. Están poniendo las pautas. En el sitio baruchiano. Claro, que tal vez los viejos, pero creo que Raúl le está poniendo atención. Aunque los cambios que Raúl ha llevado a cabo, verdaderamente, son muy pocos y muy lentos. Muy pocos y muy lentos. Vamos a darle un caso. Yo me pongo a pensar, y eso lo estaba haciendo en Haití, el más reciente. Haití tiene casi 11 millones. Es una tercera parte de la isla hispanica. Es un país de terreno montañoso a 60 grados. Nadie, menos un campesino haitiano, puede cultivar eso. Y ellos van, suben ahí, entre las rocas, y cultivan su café, su maíz, etc. Esta es una pobreza más espantosa. No tiene tierra. Haití no tiene futuro como Haití, no tiene. En la República Dominicana hay entre 600 y un millón de haitianos. Y ahora la República Dominicana está tomando medidas hasta ilegales. La migración, hay una gran migración ahora haitiana a la gallana francesa, donde son buenos inmigrantes, trabajadores, nexcos, muy sobrios. En la actitud de lo que encuentra el maíz, como la tierra de marjuana, como el gron blanco y todo eso, no lo ves en Haití. ¿Y acá hay muchos haitianos? ¿Aquí en los Estados Unidos? No, Miami. Sí, sí, claro. ¿Aquí en los haitianos, Haití? ¿Aquí en los haitianos, Haití, a las media cuadras? Sí, ¿de qué bonos estamos hablando? ¿De qué? ¿De cuántos? ¿Aquí? ¿Aquí en los haitianos? Sí, yo sentí algunos en el libro mío sobre Miami, pero, ¿usted te acuerda? 350, 300, 300 mil, en el sur de la Florida. Sí. Porque hay mucho, hay tanto en Broward County como en Miami. Sí, sí, se han ido a, ¿cómo se llama? Donde viven la clase media, porque la clase media haitiana no se mete con la clase trabajadora. Eso es una distinción entre el cubano y la haitiana. Yo me acuerdo cuando vino el Mariel, el gobernador de aquel entonces era Bob Graham, yo era muy amigo de Bob Graham por la universidad, estuvimos juntos, me pidió que fuera parte de un grupo. Yo me di cuenta cómo la comunidad cubana se movilizó. Llevaba comida, llevaba ropa, todo eso ahí en el centro de Tania. La clase media haitiana no se moviliza para estos pobres haitianos que llegan acá, para nada, no quieren saber nada de eso. En Little Haiti, hay ponen cosas, pero no hay participación, porque la clase media haitiana vive en Kendall, vive ahora en Broward, en Pembroke Pines, no es la cosa. ¿Laura es la cosa? ¿Eh? No sé, Laura es la cosa. ¿Eh? No, Laura es la maquina. Va, 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 va a subir, pero de todos modos. Pero, saben muy bien que no, que no van a acertar mucho de aquí, con ese clima que hay ahora, y todo eso que hay en el país ahora. O sea, todo domingo está cerrando la provincia, ha cerrado la frontera. Los haitianos están por todos, digamos, más o menos Martínica, Guadalupe, todos, todos, se maten y se maten haitianos, pero pequeños grupos. Las Bahamas ya no los quieren. Bueno, yo tengo dos preguntas. Primero, la pregunta es sobre el conservadurismo en el Caribe. Emana de áreas completamente distintas, porque la tradición inglesa, pues entiendo claramente eso del derecho y de, y de, y naturalmente de Locke y de Jung, y de, y de todo el sentimiento ese. Pero, eh, la tradición haitiana y de Martinique francesa es muy distinta. Esa idea de, y la, y la hispana de, de, de Cuba, y Puerto Rico abandonado, y República Dominicana también abandonada. En República Dominicana no había nada. Este, es decir, era parte de todo ese mundo francés que cuando se, se dividió en República Dominicana, antes de Trujillo no había absolutamente nada. Entonces, ¿cómo concluye ser el Caribe entero conservador cuando vienen de tradiciones tan distintas? No, porque tienen, comparten alguna tradición, digamos la religión. Sí. Todos son católicos. Ahora más y más evangélicos. Es decir, tú sabes muy bien en Puerto Rico. Son más conservadores aún. Bueno, claro que sí, son más conservadores. Entonces, eh, digamos, en Jamaica hay que ver el movimiento evangélico, pentecostal, cuartísimo. Las tradiciones afro-cubanas, afro-caribeñas, la santería. Movimiento fundamentalmente conservador, Rodrigo. Tú ves la cuestión de las familias. No hay tanta distinción entre una familia de Martinique y una familia de Trinidad. No digo solamente de la clase blanca. Los bequés de Martinique a los blancos, 4%, que han estado ahí 400 años. Y lo llaman, eh, lo llaman creol pei, porque son del país y hablan creol. Es lo que los salva. Interesante. Si hablan creol en lugar de francés. Y, pues claro que hablan francés. O el criollo francés de Trinidad. Mi familia, mi familia lleva 300 años de Trinidad. Muy bien. Esas son tradiciones muy conservadoras. Tomemos el haitiano. El amor del haitiano por su religión, ya sea vudú o cristianismo y ahora más o más evangélicos. Por la religión, por la tierra, pertenencia de tierra. Una noción de honestidad interesantísima en Haití. Entonces son tradiciones muy conservadoras. Pueden haber explosiones, sí, como nos hay ahora en la calle. Mucho de eso pagado. Porque no es difícil en Haití pagar a 200 o 300 tipos para ir y entonces toda la prensa va. Interesante. Buscando el conflicto. Buscando el revolu. Eso es lo que yo me doy cuenta. Digamos ahora en Martinica. Acabamos de estar. Muy interesante el sentimiento martiniqueño, francés, pero martiniqueño a la vez. Que eso viene de César. Y como dijo uno de los intelectuales franceses. El martiniqueño jamás es más francés que cuando está criticando a Francia. Cuando critica a Francia es que es francés. Su mejor francés, su posición, conoce todas las posiciones de política francesa. Eso es. Y cuando hay movimientos en Martinique. Más en Guadalupe, que es más radical. Porque es más agrícola. No es para la independencia. Es para ponerle presión a Francia. Ahí no hay ninguna noción de independencia. Ninguna. Como no la hay en los territorios todavía británicos. Que tienen unos ingresos altísimos. Y ese conservadurismo, ¿cómo lo ves en Puerto Rico en lo que viene ahora? Que es una confrontación bastante fuerte, creo. Entre el Washington Republicano del Congreso. Y la falta de apoyo de la administración de Obama. Para defender la causa de Puerto Rico. Sea cual sea. Y, Mauricio, me estás diciendo que va a haber una explosión en Puerto Rico. No, no, no. La pregunta es que el conservadurismo influye en todo esto en Puerto Rico. Porque digo, el Partido Popular no es un partido conservador. Eso es una de sus tradiciones. Bueno, yo diría que sí. ¿Sí? Ah, Partido Popular, claro. Muñoz. No, Muñoz era un liberal americanizado. Amigo. Cuando hablamos de liberal, ¿hablas de liberal continental o liberal? Sí. No, no, liberal americano. Sí, liberal. ¿Quién apoyaba a Muñoz? Elon Roosevelt. Él era de esa tradición. ¿Tu familia? Es de otro lado. Conservadora. Conservadora, pero religiosa. Con excepción de mi padre. Ajá. Bueno. Pero entonces él vino aquí y se desarrolló aquí. Sí. Como tantos de ellos. En un momento aquí en Puerto Rico. Puerto Rico era dueño de casi toda esta zona. Increíble. Y lo que mucha gente no entiende es cómo los cubanos, antes de la revolución, trajeron plata aquí para construir a Miami. Caso clásico del ministro de educación alemán. Se apareció aquí en el aeropuerto de Ondanijas que ¿cuánto era? Claro. 15 millones. Y comenzó a comprar tierras. Compró el gobernador. Esas son las cosas aquí. Lo que hace Miami es parte del Caribe. Parte del Caribe. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de Puerto Rico? Puerto Rico. No sé. Le echan la culpa a Obama. Pero el congreso no está en manos de Obama. Y la constitución de Puerto Rico es el congreso americano. No es la presidencia americana. Es el congreso. Así es que... Pero yo tengo una fe en el puertorriqueño. Ya sea de popular o republicano. El puertorriqueño sabe por esa misma tradición de ser abandonada por España totalmente. España le interjaba a Cuba. La isla siempre es fiel. A mí me causó muchas gracias una vez en la Universidad de Alcalá de Henares. Y estaba hablando con un profesor de la Universidad. Y le dije, mira, las cosas no van bien. Le dice, más se perdió en Cuba. Le pregunté a otro. ¿Eso es un dicho español? Me dijo, sí. Es un dicho que se usa hasta hoy en día. Más se perdió en Cuba. Ese sentimiento de que... Claro que ellos habían perdido toda América Latina. Entonces comenzaron a invertir. Lo cual explica esa ciudad que se llama La Habana. Que es una ciudad maravillosa que desafortunadamente se está cayendo. Ese malecón de ocho kilómetros. Si igual entró América Latina. Todo eso fue producto español. De meter plata en Cuba. Y por eso el año recibí de cubana. Eran batallas fenomenales, fenomenales contra España. España metió 150 mil hombres. Cosa muy tal. Yo no sé cuál va a ser la solución de la cosa en Puerto Rico. Tiene que cambiar. Tiene que darle el permiso a Puerto Rico de declarar bancarrota. Como cualquier estado de los Estados Unidos. Pero eso está en manos del Congreso. Ahora, te das cuenta que Puerto Rico no va a ser estado. Porque un estado puertorriqueño serían dos senadores demócratas. Y cinco miembros de la Cámara Conservador también. Eso no lo van a persistir. Así que ese juego entre los Estados Unidos y los países. Puerto Rico es para mí tal vez uno de los más complejos. Más complejos. Porque el puertorriqueño es educado. El que ve la explosión de universidades por todas partes. ¿Qué es cierto? Hubo universidades por todas partes. Todos hablan inglés. Entonces, cuando hablas de complejo, ¿significa que no le ves salida o que es compleja? Complejo. La salida va a ser muy compleja. Es muy duro. Porque depende de los Estados Unidos. Y mira el Congreso que tenemos. Y mira lo que posiblemente va a venir. Que no es el tema aquí de esta conferencia. Tony, a los dos les agradezco muchísimo. Ha sido dos presentaciones espectaculares. Y espero podamos repetir. Los dos han sido espectaculares y les agradezco muchísimo a los dos. Gracias. Aplausos.